Buenas muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Buenos días con todos? A ver. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Vamos a empezar con la parte... ¿Qué tal? ¿Qué tal? La reglita... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, vamos a revisar el día de hoy la parte de Biología Celular, que significa la parte número dos. Sí. Vamos a revisar, muchachos, la segunda parte de Biología Celular. Ahora, ya antes de revisar esta parte de Biología Celular, la clase pasada habíamos visto acerca de célula prokaryota. ¿Se acuerdan? Sí. Habíamos revisado célula prokaryótica. ¿Y qué cosa habíamos dicho sobre la célula prokaryótica? ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que justamente esta célula, el término prokaryota, significa antes del núcleo, ¿no? Claro, el término pro significa antes y cario es lo que significa núcleo. Entonces, cuando alguien se refiere a una célula prokaryota, se refiere a una célula que está antes del núcleo. O sea, una célula que todavía no ha llegado a formar el núcleo, no formó. Y si no formó, vamos a decir acá que está presente en qué organismos. O sea, ¿cuáles son los organismos que van a presentar célula de tipo prokaryótica? Hay tres, tres organismos cianos, ¿te acuerdas? Muy bien, Cristian. Por acá tenemos a las bacterias. Así es, tenemos a las bacterias. También están las cianobacterias. Y encontramos a las llamadas arqueobacterias. Arqueobacterias. Estos serían, entonces, los tres tipos, los tres tipos de organismos que van a presentar esta célula sin núcleo. Esta célula sencilla, ¿no? Es una célula sencilla que no presenta núcleo. Es una célula sencilla que va a tener, básicamente, estructuras muy sencillas, muy simples. Muy simples van a ser sus estructuras. Y de los tres, les había dicho que el más preguntado eran las bacterias. Sí, eran las bacterias. Pero hablemos un poquito de las cianobacterias, a ver. Hablemos un poquito de las cianobacterias. ¿Qué cosa se sabe acerca de las cianobacterias? ¿Qué cosa es lo que se conoce acerca de las cianobacterias? ¿Qué se sabe? Las cianobacterias son aquellas que realizan, vamos a decir acá, realizan fotosíntesis similar a las plantas. Así es, realizan fotosíntesis similar a las plantas. Eso es lo que se sabe, jovencitos, acerca de las cianobacterias. ¿Ya? Las cianobacterias realizan fotosíntesis similar a las plantas. ¿Y cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si yo tengo una cianobacteria, ella habita en una zona altoandina. Habita, por ejemplo, en las lagunas. Sí, habita en las lagunas. ¿Y qué hace esta cianobacteria? Usa, por ejemplo, al agua. Al agüita. Usa también, en este caso, al CO2. Y si esta cianobacteria está usando el agua y está usando al CO2, necesita una fuente energética. ¿Y cuál es esa fuente energética que le va a ayudar? Chicos, la fuente energética, acá es la luz. La luz. Y con eso, la cianobacteria, ¿qué va a producir? Con eso, muchacho, produce... ¿Qué produce? ¿Qué produce? C6, H12, O6. ¿Y cómo se conoce eso? Glucosa. Claro, eso se conoce como la glucosa. Además, las alguitas que ves acá, o cianobacterias, son tan importantes porque ellas, ¿qué liberan al oxígeno? Al oxígeno liberan... ¿Qué liberan al oxígeno? O qué liberan, perdón, al ambiente... Liberan al ambiente oxígeno. ¿Ya? O sea, no solo producen glucosa, sino también liberan oxígeno. Y el planeta necesita ese oxígeno para muchas cosas. Por ejemplo, para formar una capa de ozono. Puede ser también para formar una membrana lipídica. Claro, se forma una membrana lipídica también. O sea, tiene varias funciones este oxígeno que van a desechar. ¿Ya? Tiene varias funciones. Eso es lo que encontramos. Luego, ¿qué podemos decir acerca de las arqueobacterias? Si ya hemos conversado un poco... ...de las cianobacterias... ...¿qué cosas podríamos decir acerca de las arqueobacterias? ¿Qué se sabe acerca de las arqueobacterias? Muy bien, Angeli. Extremófila. Exacto. Ese nombre es el que se le da a las arqueas. El término extremófila... ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos extremófila? Extremófila significa que ellos habitan y habitaban ambientes extremos. Vamos a colocar acá habitan ambientes extremos. Por ejemplo... Un ambiente extremo puede ser un volcán. Claro. ¿Por qué es un ambiente extremo vivir cerca a un volcán? Obviamente por las altas temperaturas. ¿Cierto? Entonces, las arqueas pueden vivir cerca a los volcanes. Sí. Las arqueas pueden vivir cerca a los volcanes. Soportando altas temperaturas. Sí. ¿Cómo se llaman a estas arqueas que toleran alta temperatura? Se le conoce con el nombre de termoacidófila. Ya. Se le llama termoacidófila. ¿Qué cosa es una termoacidófila? Una termoacidófila es aquella que soporta altas temperaturas. Sí. Soporta altas temperaturas las termoacidófila. Ellas viven cerca a los volcanes. Viven cerca a las fuentes termales también. Y no les afecta, profesor, la temperatura. Tienen esa capacidad de soportar las altas temperaturas. Otro. Algunas. Que van a vivir en desiertos. Algunas que habitan. En desiertos. Y ¿cuál es el problema de vivir en los desiertos? ¿Cuál sería, chicos, el problema de vivir cerca a un desierto? O incluso pueden estar en el mar muerto. ¿Cuál es el problema? Mucha sal. Ajá. Hay falta de humedad. Es correcto, ¿no? En un desierto hay poca humedad, poca agua. Pero lo que más hace que sean incapaces de sobrevivir un organismo es la sal. La salinidad. ¿Por qué la sal? Porque la sal deshidrata el cuerpo, deshidrata las células. ¿Sí o no? Entonces, sin embargo, ¿están acá soportando alta salinidad? Su nombre es alófila. Las alófilas son aquellas que soportan bastante la salinidad. Las alófilas son las arqueas que soportan la alta salinidad. Ellos pueden tolerar los lugares donde hay mucha sal. Eso hace un alófila. ¿Ya? Y hay otro más, chicos. Otro más, otro tipo de arquea, sería la que puede estar en el estómago de un herbívoro. Por ejemplo, un rumiante como la vaca, la oveja, la gacela. Estos animalitos en su estómago tienen aberturas muy pequeñas donde entra poco oxígeno. Y acá pueden vivir algunas arqueas. Donde hay bastante metano. Ojo, metano, mucho metano. Así que esto de acá, chicos, vamos a decir que se conoce como el estómago de rumiante. ¿Quién puede sobrevivir dentro de un estómago de rumiante? O sea, una vaca, una oveja, con mucha cantidad de metano. Alta producción de metano acá. Y las arqueas pueden estar ahí, chicos. Por eso, ¿cómo le llaman a estas arqueas? A estas arqueas se les conoce con el nombre de metanógenas. Las metanógenas son aquellas arqueas que soportan la alta cantidad. ¿La alta cantidad de qué, muchachos? Alta cantidad de metano. Soportan alta cantidad de metano. Ellas se llaman metanógenas. Metanógenas. ¿Estamos de acuerdo? Tres tipos de arqueas que tú los debes considerar para tus exámenes. Las termoacidófilas, las alófilas, y las metanógenas. Ahí está, muchachos. Tres. Sí, tres tipos de arqueas que vamos a encontrar nosotros distribuidas en diferentes partes del planeta. ¿Alguna pregunta sobre esa parte, chicos? A ver, a ver. ¿Alguna pregunta sobre esa parte de lo que está en la pizarrita? ¿Sobre cianobacterias, arqueobacterias o cianobacterias? ¿Sí? Y estamos recordando un poquito acerca de las bacterias, cianobacterias y arqueobacterias. Profesor. Sí, a ver, te escuchamos. En un libro estaba leyendo que existían las eubacterias. ¿Qué son esos? Ah, las eubacterias se les conoce a las bacterias propiamente dichas y también se les conoce a lo que nosotros llamamos cianobacterias. O sea, actualmente, a ellas dos le dicen las verdaderas bacterias. Eu significa verdadero. A ellas le llaman eubacteria. Y solamente a ellas se les conoce como arqueas. O sea, si tú me hablas de una eubacteria, estaríamos dando a conocer tanto a las bacterias y a las cianobacterias. Le dicen así porque ellas dos tienen mucha similitud. En cambio, las arqueas se diferencian bastante de las otras dos. ¿Ya? Así es. ¿Alguna pregunta más, muchachos, sobre esta parte? A ver. Por ahí, de repente, alguien tiene alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos revisado. Así como su compañera ha preguntado lo que ha investigado sobre las bacterias y sobre las eubacterias. ¿Todos, todos, alguna consultita por ahí? ¿Alguna consultita por ahí? Ya. ¿Borramos entonces para continuar? ¿Sí? Tómala ahí una captura para poder continuar. Si de repente por ahí te ayuda. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Vamos entonces por acá. Pito. Pito. ¿Sí? Está bien, ya, a ver chicos, vamos ahora a revisar sobre bacterias, ¿qué cosa es lo que debo de aprender para mis evaluaciones acerca de las bacterias? El primer punto que tratamos, ¿cuál fue, ah? ¿Cuál fue el primer punto que tratamos? Fueron las características. Claro, muy bien, sus características, excelente muchachos, muy bien, sus características, toda bacteria, toda bacteria, muchachos, es unicelular, o sea, todas las bacterias están formadas solo por una célula, no hay una bacteria que esté formada por más de una, todos son unicelulares, no te olvides eso, y como tiene célula prokaryota, entonces el nombre que se le da es prokaryonte, se le da el nombre de prokaryonte, ¿sí? Y además, habíamos dicho que las bacterias tenían algunas, algunas tenían capacidad de fabricar su alimento, y otras no fabricadas. Claro, muy bien ahí, renso, pueden ser autótrofas, o pueden ser heterótrofas. Y lo más importante es que a las bacterias la encontramos en todas partes. Eso se conoce como cosmopolita. Ahora, si cuando usamos el término cosmopolita, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando decimos cosmopolita? Viven en todos lados. Así es, no hay forma de huir de las bacterias, ¿no? Luego, en el segundo punto, nosotros tocamos acerca de las importancias. Habíamos dicho que la gran mayoría de personas piensa que las bacterias existen solo para causar enfermedades, cuando eso es totalmente falso. La mayoría de bacterias ayuda en la vida del hombre, en las diferentes actividades. Solo una minoría es la que va a causar enfermedades. Así es, ¿no? Entonces, una primera importancia, les había dicho que era en la agricultura. ¿Por qué razón, grosor? Porque te dije que hay bacterias que se encargan de fijar, fijan nitrógeno para las plantas. Sí, hay bacterias que se encargan de fijar nitrógeno para lo que son las plantas. ¿Sí o no? En el caso de los virus, no, porque el virus recuerda que es un parásito obligado. El virus, si no podríamos decir que nos beneficiamos exactamente, ¿no? El virus es un ente no vivo. Más bien, nos utiliza para dañar alguna parte de la célula o una parte del tejido. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá está presente la risobium. Sí, le podemos llamar risobium o risobium. Ella es la bacteria que fija nitrógeno. ¿Cierto? Ella fija nitrógeno para la planta. Luego, también vimos que son importantes en el plano ecológico. ¿Y por qué son importantes en el plano ecológico? Ah, les había dicho porque las bacterias cumplen un papel importante en los ecosistemas. ¿Cuál era ese papel importante que cumplen las bacterias? Muy bien, Carlos. Descomponen. ¿Qué descomponen? ¿Qué cosa descompone? Las bacterias son descomponedoras. Está bien. ¿Qué cosa es lo que descompone una bacteria, muchacho? Materia orgánica. Muy bien. Correcto. Entonces, otra importancia que van a tener las bacterias es que descomponen ¿no? Descomponen materia orgánica. sí. Descompone materia orgánica. ¿Y esto por qué es importante? Recicla, ¿no, Cristian? Claro. Recicla la materia para que pueda volver para que pueda volver a ser utilizada hace un reciclamiento en la materia. Es correcto. Otra, otra de la importancia ¿cuál es? Otra de la importancia es industrial ¿por qué es importante a la a las bacterias son importantes en el plano industrial? Elaboran alimentos por fermento ¿se o no? Claro. Hay bacterias que fermentan la leche el azúcar de la leche así es así es marbeli fermentan el azúcar de la leche para hacer el yogur ¿no es cierto? Los lácteos entonces acá son importantes en el plano industrial porque gracias a las bacterias hay algunos alimentos como por ejemplo el queso el yogur el vinagre ¿cierto? El queso el yogur el vinagre la mantequilla en el caso de la chicha de jora acá me preguntan al interno profe ¿pasa lo mismo con la chicha de jora? Bueno la chicha de jora si se fermenta claro pero no lo hace la bacteria lo hace un hongo así es Lesslie lo hace la levadura son hongos no son bacterias ¿ah? Muy bien muy bien muchachos que bueno que se acuerden acá tenemos a una bacteria llamada lactobacillus lactobacillus otra importancia en la medicina ¿por qué ha sido importante el estudio de las bacterias en la medicina? porque gracias al estudio de las bacterias hoy en día podemos tener vacuna contra la tuberculosis vacuna contra el tétanos vacuna contra por ejemplo esta enfermedad bacteriana muy agresiva que es la difteria TBC tuberculosis ¿ya? y si no era para elaborar vacunas se ha estudiado las bacterias para elaborar antibióticos o reconocer la enfermedad y poder también describir las formas de evitar el contagio de esta enfermedad ¿ya? entonces la medicina ha servido para que cuando se estudie las bacterias patógenas el estudio el estudio chicos de bacterias patógenas ¿qué cosa ha traído como consecuencia el estudio de bacterias patógenas? el estudio de bacterias patógenas ha traído como consecuencia la investigación así es Katherine la investigación el hecho de poder saber el causante real de una enfermedad ¿cierto? muy bien número 3 ¿qué vimos en número 3? las estructuras o partes las estructuras o partes que tiene una bacteria claro si ya sé cuáles son sus características ya sé para qué es importante las bacterias tengo que saber cuáles son las partes más importantes que tiene una bacteria y dibujé una bacteria muchacho más o menos de esta forma más o menos y te dije que parecía una cápsula ¿cierto? no Renzo claro una cápsula un cilindro te dije muchacho que si esto de acá representa a la bacteria las bacterias podrían tener una estructura externa ¿y cómo se llama esa estructura externa que van a tener algunas bacterias? eso se conoce con el nombre de la cápsula muy bien no lo tienen todos solamente algunos pero si encontramos en algunos una cápsula si esta cápsula es lo que está por fuera de la bacteria si está por fuera y esa cápsula muchachos ¿de qué estaba formada la cápsula? ¿te acuerdas saber de qué estaba hecha la cápsula la cápsula bacteriana ¿de qué está hecha y para qué le sirve? está hecha de polisacáridos muy bien es viscosa tiene una estructura viscosa y está formada por polisacáridos vamos a decir acá está formada por polisacáridos ¿cierto? está formada por polisacáridos y me dice que evita la fagocitosis ajá la función ¿cuál es? evita la fagocitosis exacto ¿qué cosa es la fagocitosis? es cuando un glóbulo blanco se come a la bacteria por acá Catherine está ansiosa para saber qué es el pili dice qué es el pili profe xd allá vamos a explicar entonces empezamos por pili Catherine va a ser el voluntaria para el ejemplo no mentira ya a ver escucha escucha evita la fagocitosis esto de acá ya evita ya dimos el ejemplo ya una vez ya evita la fagocitosis luego sigue ¿qué muchacho? luego sigue la pared la pared celular la pared celular no es en este caso viscosa ¿cómo es la pared? rígida o sea que la pared es dura sí es muy dura la pared rígida ya es rígida y en el examen te preguntan de qué está hecha la pared claro está formada por qué cosa tiene la pared eso lo preguntan en los exámenes muy bien Renzo péptido glucano o mureína excelente por ahí Cristian Alisson Carlos claro está formado por por el llamado péptido el llamado péptido glucano o su otro nombre es mureína mureína ya está eso es lo que está de azul pero debajo de lo que está de azul encontramos una estructura blanca y esto esto que estoy graficando por acá es lo que se conoce con el nombre de membrana celular sí lo que está de blanco chicos se llama membrana celular ajá muy bien por acá Renzo pone profesor n-acetil glucosamina y n-acetil murámico sí ese es un dato muy rebuscado la mureína está formado por n-acetil glucosamina ya n-acetil glucosamina y también está formado por n-acetil murámico murámico ya se podría decir que el péptido glucano o mureína está formado por esos dos compuestos químicos estos dos están formados ya n-acetil glucosamina y n-acetil murámico color blanco qué sería el color blanquito el color blanquito sería la membrana la membrana chicos es como la piel de la célula se le llama membrana plasmática membrana celular o membrana citoplasmática también le ponen algunos ya la membrana de qué está formada a ver qué cosa había dentro de la membrana formada por fosfolípidos y además de los fosfolípidos qué más encontramos aparte de los fosfolípidos proteínas muy bien muchacho claro encontramos aparte de fosfolípidos aparte de los fosfolípidos también encontramos proteínas se le llama proteínas embebidas ya está la membrana tiene fosfolípidos y proteínas no hay esteroides muy bien acá me escriben al interno no tiene esteroides correcto no hay esteroides muy bien muchacho muy bien pero lo que sí tiene la membrana son estos pliegues y estos pliegues van a cumplir la función van a cumplir la función de las organelas ¿cómo se llama eso? eso se conoce con el nombre del mesosoma a eso se le conoce jóvenes con el nombre del mesosoma ¿qué cosa es el mesosoma? el mesosoma viene a ser el pliegue el pliegue que presenta la membrana sí el pliegue que presenta la membrana se conoce como mesosoma ahí está el mesosoma los mesosomas vienen a ser pliegues acá hay un pliegue y ahí hay otro pliegue sí son dos pliegues los mesosomas vamos a decir acá son invaginaciones de la membrana así se le conoce se le llama invaginaciones o pliegues se le llama invaginaciones o pliegues de la membrana ya así se le conoce invaginaciones o pliegues de la membrana eso es lo que nosotros encontramos en el mesosoma ¿cuántos tipos hay? claro hay dos uno de ellos se le llama el mesosoma de tabique y al otro le llaman lateral sí cada uno tiene un papel distinto el de tabique es el punto donde se une el ADN el punto de fijación que va a tener el ADN es mesosoma de tabique punto de fijación en cambio el otro hace metabolismo fotosíntesis o respiración celular entonces por acá yo coloco que el número uno se conoce como el mesosoma de tabique y su función de este mesosoma de tabique su función es fija el ADN fija el único ADN que tiene la bacteria en cambio el 2 que es el mesosoma lateral ¿qué función tiene el mesosoma lateral? el lateral tiene como función hacer metabolismo ya vamos a colocar acá entonces realiza ¿qué cosa realiza? metabolismo ya está el mesosoma lateral realiza metabolismo eso es lo que hace el mesosoma lateral claro cuando decimos cuando nosotros decimos que realiza metabolismo es porque está produciendo ATP o puede ser también que esté produciendo glucosa produce ATP y también produce glucosa ahí está produce ATP y produce glucosa o sea eso significa metabolismo ya mira muchachos estamos recordando algo estoy haciendo por ti muchachos para que tú aprendas estamos haciendo un repas fotosíntesis y respiración celular se hace acá en el mesosoma lateral alguna pregunta hasta ahí sobre estas cuatro partes una dos tres cuatro partes todo bien muchachos por ahí conforme con la explicación que estamos brindando sobre lo que estamos recordando para que tú despejes alguna duda alguna inquietud todo bien todo bien ya muy bien muy bien muchachos del otro lado del otro lado vamos a tener unas estructuras que parecen pelos y como parecen pelos como parecen pelos entonces el nombre que se les ha dado el nombre que se les ha dado por parecer pelos es pili así es el nombre que se les ha dado es pili ya el pili qué cosa viene a ser muchacho el pili el pili es llamado también fimbria ajá pili o llamado también como fimbria y qué se sabe jovencito sobre el pili o la fimbria qué es lo que se sabe sobre el pili o la fimbria qué es lo que se conoce jóvenes sobre pili o fimbria claro le pusieron el nombre pili porque parece pelo así parecen pelitos y había uno pequeñito que se llamaba ordinario había uno pequeño que se le conoce con el nombre del pili ordinario y para qué le sirve el pili ordinario para qué sirve el pili ordinario cuál es el papel adhesión muy bien muchacho con esto la bacteria se adhiere fuertemente a la superficie adhesión sí en la mano en el diente en el cuerpo en los objetos inertes se adhiere fuertemente la bacteria usando al pili al pili ordinario pero dentro de todos estos pili había uno que era mucho más grande claro y este pili qué nombre recibía claro esto de acá ya no se llama pili ordinario se llama pili sexual cierto o no y el pili sexual es como una especie de bastón a un piloto dice por acá claro es como una especie de bastón y la bacteria lo utiliza para transferir información información de qué de antibióticos así es y eso cómo se llama eso se llama conjugación el pili sexual sirve para poder realizar el proceso de la conjugación ahí está muy bien ahí nos muestra Moisés un pili largo que está precisamente conectando con otra bacteria para que le transfiera un pedazo de información y cómo se llama ese pedacito de información que viaja a través del pili hay un pedacito de la información que viaja a través del pili ese pili muchacho cómo se llama se llama el pili el claro el lo que viaja cómo se llama muy bien cristian muy bien carlos plásmido así es el plásmido el plásmido el plásmido muchachos es un segmento de todo el ADN pero que tiene información de resistencia a los antibióticos y segmento el plásmido es el segmento de ADN con información de qué muchacho información de qué de antibióticos así es o sea que si a mí en el examen me preguntan si me preguntan quién le da resistencia a los antibióticos plásmido él le da resistencia al antibiótico no te olvides ya no te olvides muy bien muchachos mira cómo cómo es el mundo de las bacterias cierto cómo son sus partes ya seguiremos viendo después de nuestro descanso para poder retornar ya Renzo ahí está Renzo alimentándose bien para luego ponerlo de ejemplo también ya listo listo ahí lo vamos a dejar